Hoy os vengo a hablar acerca del mayor reto al que me he enfrentado como fan de Pokémon en toda mi vida. Hoy os vengo a narrar cuál ha sido el mayor desafío al que me he enfrentado en más de 19 años de experiencia y que por suerte cumplí hace exactamente un añito. Hoy pretendo comentaros y narraros los pasos que di para terminar con éxito este reto que, por suerte, un añito después se puede ilustrar a través de este vídeo. El reto del que os hablo no va de pasarme un juego de una determinada forma ni de desafiar a una serie de entrenadores muy complicados como los Ashes del Frente Batalla. No. Ya sabéis que en este canal hemos analizado hasta la saciedad la saga de videojuegos principales de Pokémon. Con lo cual, lo que me propuse era jugar a todos y cada uno de los títulos que han integrado esta saga en un tiempo cerrado, llegando a superar las 500 horas de duración. 500 horas de puro gameplay que os voy a detallar a continuación. ¿Por qué creéis que os subí vídeos hablando de las curiosidades de las primeras generaciones? Pues porque me las estaba rejugando. ¿Creéis que fue casualidad que os hiciese vídeos de mis ideas con los remakes de Pokémon de cuarta generación? Para nada, porque en ese preciso instante me volví a enamorar de tu madre. Eh, perdón, eh, quiero decir que me volví a enamorar de Sino. Y vaya, ¿por qué os hice cuatro puñeteros vídeos analizando cada detallito de la quinta generación? Pues porque Teselia me volvió loco. Pasé horas y horas rejugando a todas las ediciones de Pokémon. Y ahora, un añito después, quiero contaros cómo ha sido mi experiencia y si os la recomiendo. Pero creo que mi juicio acerca de la saga de Pokémon tras haberla disfrutado de forma íntegra. La dejaré para un futuro vídeo, así que dejad un buen me gusta si os interesa. Me interesaba, obviamente, grabar todo lo que hacía. Cada paso que daba, cada Pokémon que capturaba, cada ruta, pues por la que yo pasaba, yo tenía que grabar todo. Vaya, que incluso cuando escogí un Squirtle en Pokémon rojo, le llamé Manu, en honor a mi padre, que se llamaba Manuel, que a su vez, él escogió un Squirtle en Pokémon azul. O sea, todo está lleno de referencias. O sea, esto es como Marvel, todo, 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 easter eggs, todo, referencias. Tocaba refrescar mi pensamiento con Pokémon después de lo sucedido con Spaddy con Escudo. Y también por eso os di tanto el coñazo con Diamante, Perre y Platino, porque tantos años después, me parecen de lo mejor que ha parido esta saga, siendo sinceros. El reto se dividía en distintas partes. Documentar cada videojuego que probase, para que vosotros supieseis que no os estoy engañando. Este reto empezó a finales de febrero, más concretamente el 24, creo recordar. Jugar a toda la saga en orden, ya que no tiene sentido estar yendo primero con la sexta generación, en vez de empezar por la primera y hacer un recorrido correcto y con el que pudiese notar como verdaderamente ha evolucionado la saga. Anotar la duración media de cada aventura que os detallaré a continuación. Aprovechar y disfrutar de eventos que de niño no pude jugar, veas el evento de Deoxys o la llegada a la isla en la que se encuentra tanto Ho-Oh como Lugia. En fin, detallitos que servían sobre todo para rellenar mis conocimientos acerca de Pokémon. Una vez jugados todos los videojuegos de Pokémon, os iba a traer un vídeo explicándoos cuáles son mejores y cuáles son peores. Esto yo os lo mencioné brevemente y de forma muy superficial en el vídeo de la tier list de opiniones impopulares, pero es ahora cuando debo explicarlo detenidamente. Con la primera generación de Pokémon estuve una media de unas 54 o 55 horas repartidas con Pokémon rojo con unas 26 y otras 28 con Pokémon amarillo. No os engaño cuando os digo que hace más de 10 años desde que jugué a las primeras ediciones de Pokémon y la verdad es que las tenía bastante oxidadas, ya que para eso se lanzó el remake de Rojo Fuego y Verde Hoja, títulos que venían a mejorar todo lo planteado en 1996. Y encima añadían un contenido mucho más rejugable y con una durabilidad mil veces mayor que rojo, azul, verde y amarillo. El esquema principal de videojuegos de Pokémon se edificó en estas primeras ediciones. Su base a día de hoy aún perdura incluso en sus videojuegos más recientes y eso incluso provoca ese tradicionalismo que muchos señalamos que limita o incluso merma sus capacidades jugables y también narrativas. Creedme que se nota un montón la evolución gráfica que ha tenido Pokémon en sus 25 años de historia. Y con estas ediciones me di cuenta de una cosa, que Pokémon no necesita tener mil criaturas en una misma región. Con 150 es más que solvente para ofrecernos un buen título que esté a la altura de las expectativas. Otra cosa es que ese mismo videojuego se realice bien, pero bueno, esto da para un vídeo aparte, que suena un popular opinión muy grande, pero ya os lo trataré detenidamente en un futuro. Con la segunda generación la duración media del gameplay aumentó levemente teniendo en cuenta que ahora son dos regiones las que tenía que explorar. Con Pokémon oro estuve jugando una media de 30 horas y, para mi sorpresa, con Pokémon cristal pasé más o menos el mismo tiempo, con otras 30, con un total de 60. Aunque Yoto es una de las mejores regiones de Pokémon por todo el folclore que impulsa y toda esa cultura que nos muestra, me gustaría deciros que no tenemos que sacralizar tantísimo a esta región porque me di cuenta que es un espacio que requiere muchísimo de menos tiempo, que por ejemplo teníamos que nosotros invertir en Canto años atrás. En otras palabras, la campaña que nosotros vivimos en Yoto es una campaña mucho más corta que la que vivimos en Canto años atrás. En la primera generación de Pokémon, solo que en esta ocasión no lo notamos tanto porque Yoto se complementa a la perfección con Canto. De esto apenas yo me había dado cuenta porque, claro, tú llegas a Yoto, de repente ves que Canto está al lado y dices, buah tío, dos regiones, dos regiones, esto no vuelve a suceder nunca en la vida. Dos regiones, el mejor juego de Pokémon ever porque tiene dos regiones y no, 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 la cosa no va así. Y claro, tú te pones a analizar Yoto y terminas sacando la conclusión que es una región mucho más folclórica donde los legendarios toman un protagonismo que en ningún momento llegaron a tener en Canto a pesar de que teníamos las aves legendarias y Mewtwo por ahí dando por culo. Pero claro, también tú te das cuenta de una cosa, que es una región bastante más cortita que Canto, pero no por ello es peor. Eso refuerza la idea de que Pokémon no necesita tener una región gigantesca para ofrecernos una buena región. Lo que necesita es ofrecer lugares, sitios emblemáticos que se queden en tu memoria. Y además la segunda generación tampoco nos ofreció muchísimos nuevos Pokémon. Las criaturas que nos dio fueron solventes, estuvieron bien y muchas de ellas se convirtieron en muy relevantes para el fandom de Pokémon y tuvieron una acogida muy, muy positiva, sobre todo por DancePars. DancePars, que Pokémon, todo el mundo la adora. Probablemente nadie la adora, pero a mí me gusta. Se merece una evolución. Lo siento, pero se merece una evolución. DancePars, yo te quiero. Por extraño que suene, Canto en esta segunda generación es más insípida que en la primera parte. No tenemos el mismo contenido. Aunque la región sea la misma y, por ende, la campaña aquí se hace mucho más corta. Se nota que fue un añadido que dio Iwata que hizo que la segunda generación terminase siendo legendaria. Ya que, si se hubiese recortado esa mitad, os aseguro que nada hubiese sido igual, tal y como nosotros lo recordamos a día de hoy. Lo interesante de esta segunda generación, independientemente de las horas que yo le dediqué, es que perfecciona el concepto de Pokémon. Si nos ponemos a analizar a Pokémon como una saga de videojuegos con una serie de directrices muy bien marcadas, yo os diría que no se empieza a analizar correctamente en la primera generación debido a una serie de errores muy graves que se tuvo en el momento, cosa que era normal teniendo en cuenta las limitaciones técnicas que tenía la Game Boy en aquella época. Si empezamos a analizar esto que os digo de las directrices, de la base de Pokémon, ya mejor perfeccionada, ya mejor llevada, sería a partir de esta segunda generación y no como tal con la primera que ya os he mencionado. Si antes ya se puso una base y se te mostró una fórmula en la cara, lo que te generan oro, plata y cristal, es una fórmula más redonda, mejor perfeccionada, que le añade matices y mejoras hasta mostrarte el prototipo o el esquema que conocemos a día de hoy de Pokémon. Ay, la tercera generación. No os exagero cuando os digo que estuve unas 100 horas distribuidas con Pokémon Rubí, con Pokémon Esmeralda y con Pokémon Rojo Fuego. Que siguiese este orden para nada es casualidad porque, como hace más de una década que me pasé la tercera generación, independientemente que me la he pasado más de 5 veces porque soy un friki de mierda, el recuerdo que albergo de Joen en Game Boy Advance está un pelín oxidado. Como yo, que soy hierro. Perdón, es un chiste malo, lo siento, pero... ¿Hay que tener fe? ¡Eh! ¡Eh! Hago chistes de abreviaturas y soy de letras, tío. Qué triste. Quiero destacaros una cosa, y es que se nota la evolución entre Pokémon Rubí y Pokémon Esmeralda, y sé que esto es una Unpopular Opinion gigantesca. Este vídeo va de Unpopular Opinion todo el rato. Pero se nota la diferencia que hay entre la edición de Grudon y la de Rayquaza. Independientemente de que en esta última edición se nos hablasen ahí una cantidad de dinero, pues... Pues bastante interesante. No al nivel de las últimas generaciones, ¿eh? Que ha aumentado el precio de los videojuegos, pero en el momento era un dinero. Un dinero muy considerable. No os podéis llegar a imaginar lo que se agradece la pedazo de evolución tanto gráfica como sonora que tuvo esta generación, porque los Pokémon se sentían más vivos que nunca. Las rutas se volvieron unas mucho más emblemáticas, y lo más importante, la música, ahora gozaba de una calidad mucho mayor. Pokémon Rubí y Zafiro generaban un punto de inflexión muy considerable en comparación con las versiones de Yoto. El contenido que tenían estas ediciones era muy contundente. Por ello estuve cerca de 35 horas con el título de Grudon y... ¿Qué os voy a decir? Ha envejecido genial. Para mi sorpresa, claro, al igual que lo hizo su continuación simbólica, Pokémon Esmeralda. No he llegado a saber por qué estuve menos tiempo jugando a Pokémon Esmeralda en comparación a la anterior edición de Grudon. O sea, estuve cerca de 32 horas aproximadamente. La historia está mucho más centrada. Muchísimo más centrada. Y le da un protagonismo mucho más relevante al trío de legendarios de Hoenn. Que los guionistas de Pokémon Esmeralda se hubiesen centrado de forma única en la figura de Rayquaza me parecía una decisión creativa perfecta. Porque esto no solo influye en la figura de Grudon y de Kyogre, sino de los equipos antagónicos que estos legendarios tienen detrás. Porque entonces, tanto el Team Magma como el Team Aqua se reparten sus pesos de villanos. Y eso hace que la historia sea una mucho más atractiva de cara al jugador. Y no, para vuestra sorpresa, yo no me fui a pasarme el frente batalla. No me interesa, no quiero revivir la tortuosa experiencia de volverme a pasar todos los ases. O sea, eso es una tortura. ¿Vosotros queréis que sufra? Ya sé que queréis que sufra. Yo no quiero sufrir. La cosa es que aproveché esta rejugabilidad. Aproveché lo que era volver a rejugarme Pokémon Esmeralda para acercarme a ciertos eventos legendarios que en su momento no pude disfrutar porque era un niño y yo no me podía desplazar por mí mismo. Yo dependía de mi madre. Y madre mía, mamá, no me dejaste desplazarme al Mobiplaya. Al Mobiplaya que se hacía aquí en España. Mira que yo quiero un montón a mi madre. Ella sabe desde ahí arriba que la quiero con toda mi alma y que te voy a querer el resto de mis días. Pero mamá, no me dejaste ir al Mobiplaya. No me dejaste ir al Mobiplaya. Eso es pecado capital. En todo fan de Pokémon eso era pecado capital. Era pecado capital. Estaba mal, estaba mal. Yo quería ir al Mobiplaya. No fui al Mobiplaya, tío. Qué triste. Aunque las ediciones que revitalizarían a la clásica Kanto salieron al mercado en 2004, el volver a jugarlas en 2020 no solo hizo que disfrutase más de un postgame idóneo para su restauración, sino que me hicieron ver algo que llevaba pensando bastantes años. Y es que es innecesario jugar a la primera generación teniendo la tercera. ¡Oh, oh, oh! Fren al carro, ¿me estás diciendo que es innecesario jugar a una generación de Pokémon? No. No solo lo he dicho. Es que además te lo he afirmado. Deberías elegir con cuidado tus palabras, Hierro. Estás ante un auténtico fan de Pokémon. Sí, ¿no? El mismo que dice que Poplio es un buen inicial, ¿verdad? ¿Eh? 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 Estás en terreno muy resbaladizo. No quieres seguir por ahí. Es lo que es. Y deberías asimilarlo. Vete acostumbrando. ¡Oh, oh, oh, oh! Hay tanta tensión aquí que voy a explotar. Yo a ti no te conozco de la mierda, pero joder, Hierro, tío. Primero lo de First Edition, ahora esto. Madre mía, sois peores que la gente en Twitter opinando sobre Andorra y todo. No, 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 no. Moralidad, moralidad, moralidad. Poca broma que esa cara que os he puesto, que bueno, es un poco metáfora de mi cara, bueno, es igual. Esa cara a mí un día me la puso un fan de Pokémon de la octava generación cuando la critiqué. Dios. O sea, mira que yo soy intensito, pero eso ya era a otro nivel. O sea, aquello era una auténtica locura. Ya que siempre he sido fan acérrimo de Verde Hoja, en esa ocasión aposté por disfrutar de Rojo Fuego y anotar las virtudes que posee la versión de Charizard. Obviamente no existe una gran diferenciación muy marcada en comparación con el videojuego protagonizado por Venusaur. Pero las 30 horas que pasé viajando por todo canto fueron mucho más que disfrutables que la primera generación, no solo por el sentido gráfico. Sino porque en términos de gameplay y apartado sonoro, a partir de esta tercera generación, los títulos de Pokémon se vuelven mucho más rejugables que en el pasado. Y esto verdaderamente podría explicar por qué tantísimos fans de Pokémon que utilizan su papel de prosumidores, pues crean videojuegos a partir de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, de su base de datos. Y esto me parece un fenómeno ultra interesante, porque aunque hayan pasado casi 20 años desde su lanzamiento, son títulos que siguen muy vivos a día de hoy. Pasemos a hablar de la cuarta generación con un total de redoble de tambores, 115 horas aproximadamente. No os exagero cuando os digo que es la etapa que más horas requiere, pero ojo, no por ello es la peor, sino que simplemente requiere de un tiempo considerable. Y si pudiese definir a esta generación con una expresión sería la definitiva. Empecé con Pokémon Diamante con un total de unas 40 horitas en las que sí. Sí, no os voy a negar que los combates se hicieron muy largos, o sea, eran muy largos. Dios mío, en serio, es que el meme de Blissey que no muere es que era mi fucking realidad. A la próxima me pego un tiro o pido a Arceus que acelere el tiempo porque, joder, es que qué desesperación. Muérete ya, muérete ya, coño. ¿Qué haces? ¡Pero no me sigas! ¡Díjame en paz, por favor! En fin, que con Pokémon Platino todo se perfeccionó más y teníamos un postgame que personalmente sigo admirando a día de hoy. Sí que me gustaría deciros que con la edición de Giratina estuve unas 35 horitas sin llegar a completar todo el contenido que ofrecía. Pero vaya, si os tengo que destacar algo de la experiencia que fue capaz de brindarme 12 años después, es ni más ni menos que el mundo Distorsión. La representación de este tétrico lugar ya impactó en su momento y no os exagero cuando os digo que sigue manteniendo el tipo de ser el entorno más opresivo que se ha creado en un videojuego de Pokémon, incluso superando el intento en la séptima generación con el ultraespacio. Por extraño que pueda parecer, se agradece muchísimo que no tengamos la misma trama en este videojuego que con Pokémon Diamante y con Pokémon Perla. Y no solo os hablo de lo que es el hilo argumental de este título, de este título de Giratina, sino porque también personajes como Cintia o Helio, así que... Y empieza a hablarte en Helio, perdón, es un chiste malo, es igual. Se agradece mucho que ganen mucho más protagonismo y no se queden en figuras pues secundarias que poco o nada tienen que aportar a la historia, aunque en Diamante y Perla Helio pues sí que figuraba como esa figura antagónica. No es que se pisoté lo creado con Pokémon Diamante y con Pokémon Perla, ni muchísimo menos, sino que se mejoran todos sus aspectos sabidos y por haber, incluso los detalles más tontos que os podáis imaginar como el Pokerreloj, se llega a convertir en un objeto más icónico, con más opciones y... Yo lo digo, estad atentos a los remakes de cuarta generación porque ya veréis lo que van a hacer con el Pokerreloj. Con eso digo todo. A ver, en verdad no hay nada confirmado con lo del Pokerreloj, pero... No sé, a mí me parecería bastante interesante que teniendo en cuenta que tuvimos el Pokéwalker y hemos tenido distintos periféricos muy interesantes en Pokémon, pues un Pokerreloj o una aplicación para el móvil o para los Watts estaría bien. Pero bueno, aparte, si nos ponemos a hablar de cosas icónicas en Pokémon, creo que sería fundamental hablar de las mejores ediciones que ha tenido esta franquicia en toda su historia. Pokémon Soul Silver ¡Ay! En mi regreso a Yoto estuve 40 horas disfrutando de sus rincones, de sus secretos y de esos recuerdos que sigo conservando con grandísimo cariño. Llevo toda la vida pensando que es el mejor título que Pokémon ha creado en toda su historia y, tantos años después, lo repito, solo que con muchísima más fuerza. No quiero exponer el mismo pensamiento que tengo con la comparativa entre la primera y la tercera generación hablando de Kanto, pero es que, tanto en la segunda como en la cuarta generación, Yoto siempre es disfrutable y sus novedades siempre resultan impactantes. Aunque mi nostalgia siempre es fuerte hablando de tanto videojuegos, películas, series de televisión o incluso cómics, me gustaría señalaros que estas ediciones son las más bonitas que hay de todo Pokémon. Su sentimiento sigue vivo aún habiendo salido al mercado en 2009 y en 2010. No es casualidad que os recomendase estos videojuegos en varios vídeos del canal y os aseguro que ofrecen la experiencia completa que todo fan de Pokémon debe poseer. Que todo seguidor debe vivir ya que si oro y plata fueron rupturistas e innovadores. Con los cambios que te transmitió Sinnoh, la cuarta generación alcanzó el podio de la maestría. Del fanservice bien llevado y recreado, de ser, a fin de cuentas, la mejor generación que ha tenido Pokémon hasta la fecha. Tras haberme pasado las cuatro primeras generaciones de Pokémon y haber disfrutado de más de 300 horas de puro contenido, de puro gameplay, pasamos a la quinta generación. La generación que revolvió las entrañas de la mayoría de fans de Pokémon, entre los que me incluyo. Y ya sé que en este canal os he hablado de más de cuatro vídeos de reflexión sobre por qué la quinta generación es una obra maestra. Pero me gustaría añadiros un dato más aparte de todos estos vídeos que os hice que muy prontito vais a tener recopilados. Y es que fue normal la recepción que se tuvo con esta quinta generación porque, hasta el momento, Pokémon no había tenido un desnivel tan grande en términos narrativos. Y de repente te llegaron Pokémon blanco y Pokémon negro y te produjeron un fenómeno a nivel de guión sin precedentes, hablando de Pokémon, precisamente. A la quinta generación le dediqué unas 70 horas aproximadamente repartidas entre 35 con Pokémon blanco y otras 35 con negro 2. Y de este contador saqué una idea, y es que por muchas más horas que ofrezcas en un juego de Pokémon, Pokémon, el videojuego no tiene por qué ser mejor, ya que si cumple con una serie de requisitos que haga de su historia una memorable, ese mismo juego se convertirá en leyenda y será rememorado con el paso de los años, dato que ha sucedido con toda la quinta generación. No me voy a entretener demasiado en hablaros de esta etapa, ya que lo he hecho demasiado en este canal, pero quiero que saquéis una idea clara de lo que es volver a jugarla de forma seguida, con todos los juegos de Pokémon, y es que ha envejecido genial. Mucho mejor que las últimas generaciones porque se respira un mimo y unas ganas abundantes de reinventar a Pokémon. No hay nuevos formatos o dinámicas espectaculares que sorprendan en el apartado visual, pero es que Pokémon tampoco necesita eso. Necesita historias nuevas, narrativas emocionantes, personajes que desprendan carisma y que tengan fines entendibles, y con los que puedas llegar a empatizar. Y lo más importante de todo, Pokémon necesita una cosita muy sencillita que veis tanto en películas, series de televisión, en libros, cómics, lo veis en todas partes, pero a Pokémon parece que le da pánico representártelo. Y es la continuidad en sus historias. Y hablando de continuidad, creo que es el momento de dar el paso a la sexta generación de Pokémon, la generación que dio el paso a las tres dimensiones con la ya jubilada Nintendo 3DS. Con toda la sexta generación estuve unas 60 horas y de todas estas, saqué una conclusión bastante importante que seguramente hará que me quitéis el carné de fan de Pokémon ya que, si de algo se critica, y con razón, a esta nueva etapa de la franquicia de Pikachu, es de aumentar bastante la accesibilidad en cada combate y que cada desafío se convierta en uno mucho más sencillo y, por ende, carente de emoción. De la región de Kalos escogí a Pokémon Y para adentrarme en esta nueva aventura tridimensional, con la que estuve 32 horitas aproximadamente pasándome su historia principal. Para sorpresa de muchos jugadores que consideran a esta sexta generación como la peor que ha tenido Pokémon en toda su historia por su decreciente dificultad, quiero que sepáis que me ha parecido una región muy interesante a explorar y cuya historia no es perfecta, pero es más que solvente a través del fenómeno de las mega evoluciones. A ver, sí que es cierto y esto os lo tengo que destacar que la calidad narrativa de la quinta generación aquí se convierte en leyenda porque las comparaciones entre este conjunto de videojuegos genera fallas que a nadie le interesa sacar a relucir porque generan un sabor más amargo que dulce. A ningún fan le gusta criticar a su saga favorita, y yo me incluyo. Pero bro, si eres tú el que critica a la octava generación de Pokémon y saca a relucir todos los fallos de sus guiones, por favor Héctor, basta. No, no me quiero callar, no paras de sacar a relucir eso, supuestos fallos argumentales, fallitos que tienen los juegos de Pokémon... No eres verdadero fan de Pokémon, como yo, yo soy un verdadero fan de Pokémon. Es cierto Héctor, es cierto. No lo soy. Pero acaso tú lo eres con tu condescendencia, al no rebatir absolutamente nada de los videojuegos, sino analizar nada, ningún aspecto de los mismos. Y te diré además algo que estoy seguro que no estás dispuesta a oír. Y es que la sexta generación no solo introdujo un cambio gráfico, sino también técnico, uno muy importante. Solo que no estás preparado para esta conversación. Probablemente algún día lo estés. Y tú también, sabes, a tope. Buah, chaval. Pedazo de escena dramática os acabo de poner. O sea, menudo figura. Menudo Steven Spielberg. La cosa es que independientemente de que te guste más o te guste menos la sexta generación, no se puede rebatir que Game Freak dio un paso muy valiente hacia adelante, no por innovar en términos narrativos como en la quinta generación, sino porque quiso apostar en un terreno visual completamente nuevo en Nintendo 3DS. Y eso, pues, realmente no dejó a nadie indiferente. O sea, para algunos fans este cambio gráfico fue horrible y para otros fue increíble. Y luego estoy yo que a mí no me disgustó. De hecho, incluso me gustó. Vale, vale, dejadme que os explique. Kalos brilla por ser una región que tiene mucha personalidad aunque beba en ciertos momentos de canto. En cierta manera es una reintegración de Pokémon, solo que ora el formato 3D. Y esa misma reinterpretación se nota tanto en las rutas como en las ciudades o pueblos las cuales se convierten en iconos de la cosmología de Pokémon. Y en un vídeo aparte explicando por qué la sexta generación merece un mayor reconocimiento, os hablaré de su vertebración innovadora como jugable y gráfica. Pero si os tengo que destacar algo de este recorrido de más de 30 horas, es que pasan volando de principio a fin. Son títulos que en lo personal me han envejecido muy bien y cuya banda sonora es más que memorable. ¿Y qué narices pasa con Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha? Los remakes que se cargaron el legado que se dio en Pokémon Esmeralda con el Frente Batalla. ¿Qué narices pasa con esos videojuegos? Pues mirad, independientemente de que son títulos a los que se les ha criticado un montón por no tener uno de los elementos más característicos de Pokémon y que invitaba muchísimo a la rejugabilidad, lo dicho, en eso consistía el Frente Batalla y tenía muchísima complejidad y dificultad, pues aunque no tienen este elemento tan característico de la edición de Game Boy Advance, no son malos juegos. O sea, son títulos que están muy bien. Espera. ¿Qué os he dicho? Nada, que los remakes son buenos juegos. Están muy bien. Nada, solo es eso. Mira, tío, no me quieres cabrear, porque cuando yo estoy muy cabreado cojo la pipa y empiezo a disparar a la gente. Así que cambia de opinión y a de yao te aniquilo. Bien, así me gusta. Así me gusta. Oye, por cierto, que quedé entre tú y yo. ¿Tú sabes cuándo van a sacar los remakes de cuarta gen? No sé, por saber una fecha y marcarme un buen clickbait, ¿sabes? De esos de confirmada cuarta generación, remake. Pues lo mismo, lo mismo. Lo sabes, por casualidad. Las horas pasan volando en esos remakes, ¿cómo se transforma Joen al formato de X e Y? Me parece maravilloso y la reorquestación de todos los temas es más que increíble. Hace tiempo os hice un vídeo sobre por qué esta clase de remakes funcionan tan bien y por qué son necesarios independientemente, pues de que os gusten más, os gusten menos, lo consideréis muy necesarios o completamente innecesarios. Así que os animo a que le echéis un vistazo. 28 horitas bien frescas jugando a Zafiro Alpha me tiré, que por cierto, os enseñé distintas cosities en directo en Twitch, donde si me seguís, participaréis en sorteos muy especiales, muy chachi mariachis. En fin, disculpad por el spam. El episodio añadido alimenta bastante bien todo el lore de estas ediciones y añade una de las escenas más emblemáticas que ha tenido y tendrá Pokémon junto al increíble personaje de Tristana y su maravillosa melodía. Estos remakes te restauran una generación de muy buena forma y exploran aún más el fenómeno de las megaevoluciones no solo a través de nuevos Pokémon, sino a través también de eventos narrativos. Y eso mola un huevo. Conjugas la innovación jugable con la demostración narrativa. Pero quizás lo que a mí no me gustó tanto de este reto de innovaciones técnicas a lo largo de toda la saga de Pokémon y a lo largo de todas las generaciones fue el añadido de los movimientos Z. Con la séptima generación de Pokémon estuve como unas 91 horitas repartidas con Pokémon Luna, con Pokémon Ultrasol y con Pokémon Let's Go Eevee. ¡Oh yeah! ¡Estamos cayendo! ¡Repito! ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Repito! ¡Estamos cayendo! Las ediciones de Alola las voy a resumir en ideas concretas y no me voy a poner a analizar en qué se diferencian porque eso da para un vídeo aparte. Y creedme, no queréis verme como me meto con Game Freak, con mi cabreo, viendo cómo pudieron cargarse el triángulo familiar más potente que ha tenido Pokémon en toda su historia. Todo por ponerte al Pokémon Luz Celestial ganando protagonismo cuando tiene menos carisma que un Entei sin pelo. Vamos, es que hasta el peinado de Eevee en los Let's Go me parece más necesario que tu inclusión, bro. O sea, ¿por qué te cargaste la trama final de Samina? ¡Qué complejo me llevas! Decepcionado es poco, teniendo en cuenta que convertimos a Samina, uno de los personajes más interesantes de Pokémon, en un coste de oportunidad por dar más protagonismo a un Pokémon legendario del que ya no se acuerda ni su madre. O sea, no se acuerda de ti ni Cristo. Bueno, miento, sí que hay una persona que le gusta Necrozma, Sergeri. Pero bueno, tenéis un vídeo maravilloso que hizo este pedazo de creador de contenido tanto arriba como abajo en la descripción por si queréis ver un poquito más acerca de su lore. De verdad, me parece un vídeo muy interesante que explora muy bien lo que es la simbología y el significado de este Pokémon legendario que a mí no me gusta mucho pero a él le apasiona y la verdad es que es un vídeo muy didáctico y que pienso que merece muchísimo la pena. Tras seis generaciones en las que el esquema jugable se repite una y otra y otra y otra y otra vez que se apostase por cajunas y pruebas insulares y no como tal líderes de gimnasio, me pareció una idea bestial, al igual que las Pokémon-turas. Es una lástima que una generación después, otra vez, Kingfreak mandase al carrer ideas prometedoras que funcionan muy bien pero que no les dan espacio para un desarrollo progresivo que alcance la excelencia. Os aseguro que el día en que Pokémon valore sus propias ideas buenas y las valore verdaderamente, ese día será increíble. Sé que moriré de viejo antes de que esto ocurra pero escucha Pokémon, escucha, acércate, acércate que te quiero comentar una cosita. Si vas a cometer los mismos errores, por favor, que sean nuevos. Con Let's Go Eevee estuve muy poquito tiempo con unas 26 horitas o así que pasaron volando. El primer videojuego de Pokémon en Nintendo Switch luce de forma fantástica aunque no pueda rivalizar a otra serie de títulos que son, pues, sus competidores. Pero, a fin de cuentas, hace que Kanto sea una región aún más atractiva y me hizo recordar por qué me gustó tantísimo disfrutar de este remake basado en Pokémon Amarillo cuando salió en 2018. En el que, por cierto, tenéis una serie completa de este videojuego en el canal y mi particular análisis hablando tanto de sus virtudes como de sus defectos. Y tras la séptima generación llega mi queridísima Octava. Mi adorada Octava. ¡Cómo quiero a la Octava! No os exagero cuando os digo que Galar es la región más cortita, la más lineal, la más insípida en rutas, la menos carismática en pueblos y ciudades. Me acuerdo que cuando empecé este título y os subí un video de mis primeras horas, me encantó lo que vi y no llegué a considerar que sus añadidos como elementos jugables ya reconocidos fuesen lo peor de la saga hasta ahora. Tras haber jugado a todas y cada una de las generaciones de Pokémon, puedo decir abiertamente que el peor sabor de boca lo tengo con espada y con escudo, a pesar de que tienen ciertas virtudes muy reseñables. Las 30 horitas que tiene su campaña merecen la pena tanto por su inicio como por su final. Pero se sienten juegos que fallan a la promesa de revolucionar en una nueva consola como tuvimos la ocasión de ver con la tan criticada sexta generación que, curiosamente, hacía mejor trabajo que esta. De hecho, se reciclan hasta animaciones, cosa que en Kalos no pasa, fíjate. Y menos mal que con las nieves de la corona la situación mejora. Sí que me gustaría destacaros que el mayor decrecimiento de Pokémon no lo he notado en las generaciones anteriores, sino que lo he notado verdaderamente al inicio de esta octava. Después de haberme rejugado todos los títulos de forma continua y seguida, esto os lo digo abiertamente. Los fallos de Pokémon Espada y Pokémon Escudo se hacen más evidentes. Cometen errores que no sucedían en generaciones atrás. Y además, me gustaría destacaros que creo, firmemente creo, que van a ser videojuegos que van a madurar mal con el tiempo si no tenemos en cuenta sus DLCs. Todas las anteriores generaciones han madurado más o menos bien con el paso del tiempo a excepción de la primera pues, por razones obvias. Sin embargo, si nos ponemos a comparar esta primera generación de 1996 con la última teniendo en cuenta el contexto y la historia de cada una, la octava incluso, queda en pañales. Y eso da muchísimo de qué hablar. Pokémon ha dado pasos hacia adelante y en algunas ocasiones ha decidido dar marcha atrás. Esta actitud la ha estado teniendo en sus últimos años y también por eso la época más reciente de esta saga es la que más inestabilidad nos da como fans porque no sentimos progreso, sino que vemos un reinicio constante a pesar de la evolución gráfica y técnica que poseen sus videojuegos. Y sé que ahora mismo os puedo clasificar cuáles me parecen los mejores y los peores títulos de Pokémon tras haberme los pasado todos pero creo que sería un juicio muy clásico y superficial llegados a este punto del vídeo y del análisis general que os he hecho del reto de pasarme todos los videojuegos de la saga principal. Sí que me gustaría que os quedéis con una idea y es que este desafío se lo recomiendo a todo fan de la saga no sólo por motivos de análisis o divulgativos como yo os he querido hacer ver sino porque el refrescar a toda franquicia histórica del mundo de los videojuegos es una razón muy poderosa para tener en cuenta. Sé que mis vídeos os sirven como material de aprendizaje que os entretienen y que de vez en cuando os hacen e incluso reír. Pero si os pudiese recomendar algo más para aprender acerca de Pokémon es empaparos de esos videojuegos ya sea por una primera vez o para redescubrir su mundo. Os aseguro que la visión que podéis tener de cada generación variará con el tiempo y eso lo considero un dato muy interesante ya que nosotros al igual que Pokémon evolucionamos y no por ello seréis mejores o peores fans. Ya sabéis que adoro reírme de mí mismo y de las situaciones que se puedan dar en una comunidad de jugadores o de las opiniones que se puedan compartir de forma mayoritaria. Pero de verdad que os invito a disfrutar de todos y cada uno de los videojuegos de Pokémon porque si yo con este reto me he dado cuenta de lo maravillosa que es la quinta generación lo preciosa que es Sinnoh cómo se infravalora el salto que se hizo con XEY o cómo incluso la tercera generación convierte a la primera en una base anecdótica pues a saber qué pensamientos llegaréis a tener cuando hayáis iniciado vuestro camino como entrenadores y entrenadoras en Canto y lo hayáis finalizado por ahora en Galar. Y poquillo más que no dir gente espero que hayáis disfrutado muchísimo de este video ya sabéis si queréis más desafíos aquí en el canal de XEYERRO hablando del maravilloso microcosmos de Pokémon dejad un buen me gusta estar todos suscritos y por supuesto tener la campanita de notificaciones activada que sin duda es muy importante os invito a que me sigáis en Twitter, Instagram y en Twitch donde en Instagram tenéis un sorteo muy especial que os interesa mogollón así que seguidme por esa plataforma de las maravillosas fotos y donde hago mucho el imbécil con los stories la verdad no os lo voy a negar. Y nos vemos como siempre en la próxima así que ya sabéis chao Esto se puede meter que como estoy teniendo tío Tío, me estoy asando te lo juro ¡Ay! Te lo pasas bien Leire Por favor Tan joven y tan viejo por tantas gilitas Tranquilas Sí, te lo haces muy bien cabrón Tío, te lo haces muy bien Tío, te lo haces muy bien